Una institución educativa no está exenta de ser escenario para accidentes. En estos casos, el personal docente y directivo es considerado como la primera línea de respuesta para actuar ante cualquier emergencia, por lo que deben estar capacitados en la gestión integral de riesgos. Dentro y fuera de la comunidad estudiantil hay riesgos, lo importante es saberlos identificar, saberlos cómo responder, por ejemplo, en el tema de primeros auxilios, un tema básico y fundamental y que causa mucho revuelo es a veces lo sangrado de nariz. Caídas, golpes, cortaduras, heridas, atragantamientos por introducir objetos pequeños en la boca, así como esquinces y fracturas, son solo algunos de los accidentes más comunes que ocurren entre los alumnos. Los conocimientos de primeros auxilios y tener un botiquín a la mano deben ser requerimientos básicos que se debe contar en un salón de clases. Una venda, una gasa, un apósito, un bauma, un termómetro, bueno, este tipo de situaciones que los maestros sepan cómo integrar su botiquín, cómo responder ante una emergencia. Aunque las causas de un accidente pueden ser por descuido humano, la infraestructura de una institución puede jugar un papel importante debido a la falta de mantenimiento e incluso una mala planificación de construcción. O unas que fueron anexadas o fueron creciendo conforme fue creciendo la población estudiantil, que son errores constructivos, ahí sí hay errores estructurales. Toda institución debe contar con señaléticas y colocación de extintores, además de realizar de forma constante simulacros de fenómenos meteorológicos o incluso antropogénicos, donde se tome en cuenta la coordinación con los cuerpos de emergencia, así como las llamadas de emergencia al 911. Para Meganoticias, Ángel Veda. Gracias.